Estos dos tonos estos tienen que sonar gorditos, así, llenitos ya, no pueden sonar con mucho armonio. Cuidado con eso, está sonando todo con muy armonio. Aprieta, aprieta, aprieta el sonido, aprieta, aprieta. Controla el músico de la turbadora, no dijiste que se mande sola. Aprieta, eso tiene que sonar a papachayito, así, rico, abrigadito, no puede sonar así abierto, ¿cachai? Porque tenéis que empastar eso con el bajo, y generalmente es bajo acústico. ¿cachai? Entonces... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!